Este es el final del mundo, este es el final del mundo, para que tanta prisa, para que tanto dolor, este es el dolor, bueno estamos aquí en Cristo Rey, allá vemos a la unidad Santa Fe, Teatro Santa Fe, y ya me quité la chamarra, ahí uno que anda pidiendo, anda taloneando en el talón, en el talón allá, parece que viene una ambulancia, la basura, y bueno aquí viene otro, y buenos días, y feliz año, feliz año. Y bueno la gente, la carruja, todos vamos por el camino del bien y del mal, y la policía anda por ahí, siempre policía, policía, por donde quede policía, y cantando, yo cantando, oye mi mamá, mira como va, hay pobre perro que se me lo apachurran al pobrecito, pobrecito perro ya va, pobrecito, a ver si no me lo atropellan, de donde se da, pobre perro, ya se fue para arriba, para que tanta prisa, para que tanto,